13 votos positivos, 4 votos negativos, la plenaria del Consejo Distrital de Medellín manifiesta su voluntad de que el presente proyecto de acuerdo pase a sanción por el señor alcalde, señor presidente. Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo. De esta manera el Consejo de Medellín aprobó el proyecto de acuerdo número 145 por medio del cual la corporación autoriza el traslado de transferencias de EPM por 78 mil millones de pesos con destino a las instituciones de educación superior de Medellín, ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor. Requerimos ese recurso para atender derechos fundamentales. Es que el pago de la nómina tiene que ver con la dignidad del docente, tiene que ver con la dignidad de las familias. No son 1.400 docentes, son 1.400 familias que han trabajado todo este año y este segundo semestre para recibir una recompensa. Tienen que enseñar lo que es la dignidad y para qué es la educación. Primero hay que decir que este es un proyecto de acuerdo que no pretende adicionar más recursos de los que ya tenían las instituciones de educación superior del municipio de Medellín. Son 78 mil millones de pesos que tienen congelados dentro de su presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay planes y programas dentro de las instituciones como son el Pascual Bravo, el ITM y el Colegio Mayor que hoy están desfinanciados. Entre ellos y de manera desafortunada matrícula cero. El proyecto a juicio de la administración distrital le da un respiro a estas instituciones debido a que tuvieron que congelar muchos de sus programas y servicios a raíz de la negativa del consejo de aprobar en el periodo de sesiones pasado transferencias de EPM por 330 mil millones de pesos. Cuando se aprobó o cuando se sacó el presupuesto el año pasado pues todo estaba allí, todo estaba allí. Estaban unos ingresos y unos gastos y esos ingresos y esos gastos eran iguales como tiene que ser un presupuesto. Cuando no recortamos los ingresos entonces hay que recortar los gastos. ¿Y a quién se le recortan los gastos? Nosotros no elegimos a las universidades para recortarles los gastos. Simplemente los recursos dentro del presupuesto, los recursos de EPM están destinados a ciertos servicios. El proyecto entonces pasa a sanción del alcalde de Medellín.